Con 62.500 votos, los vallacaucanos le dieron la victoria a Norma Hurtado para ser una de las nuevas caras del partido de la U en la Cámara de Representantes. Para la dirigente, este es el comienzo de un camino laborioso y fructífero para el Valle. Muchachos, tenemos que seguir. Esto apenas comienza. Hoy es el inicio de una responsabilidad muy, pero muy grande para el Valle del Cauca, para la nueva generación. Pasamos a tener dos senadores, dos senadores, tres representantes a la Cámara y las mayores votaciones del Valle del Cauca. Gracias, gracias, gracias. Dios les bendiga. Agradeciendo a Dios al Movimiento Nueva Generación, a los votantes y a su madre que desde el cielo la acompaña, la electa representante a la Cámara, Norma Hurtado, dijo estar más motivada que nunca para seguir ejerciendo el arte de servir.